Tres cosas que no sabías sobre la higiene del contorno de tus ojos. Primera, limpia tu piel del contorno de los ojos en cuanto llegues a casa. Cuanto más tiempo transcurra tu piel de esta zona completamente limpia, libre de correctores, de sombras, de máscaras, de eyeliner, mejor se va a realizar la regeneración de la piel que ocurre cuando anochece. Segundo, ¿cómo realizarlo? Empapa un algodoncito suave o un producto que no sea desechable, pero que sea de un algodón muy suave y aplica abundante cantidad de producto y coloca el algodón sobre el ojo empapando bien y realizando pequeñísimos movimientos. Cuando ya esté bien empapado, puedes arrastrar con suavidad e ir retirando el maquillaje. No apliques ningún tónico después de realizar la limpieza. Si te gusta la sensación refrescante sobre los ojos, lo que sí puedes aplicar es un poquito de agua termal. Yo también recomiendo aplicarlo sobre algodones. En el texto te dejo los desmaquillantes que suelo pautar y así también las aguas termales que más me gustan. Soy Carmen Galera, dermatóloga, creadora del sistema SkinLayer y si quieres una piel sana y luminosa, sigue aprendiendo conmigo.